Música Hermanos Dios le bendiga, la verdad que es una gratitud hacia Dios poder estar con ustedes Y poder ser edificados esta noche a través de la palabra de Dios Quiero dar los anuncios de esta semana y poder declarar y decir que esta semana está sirviendo lo que es el equipo A y el equipo L Ya que el día viernes terminan su semana sacerdotal El día miércoles 5 de junio no tenemos ninguna actividad, aproveche ahí para compartir en familia para poder disfrutar El día jueves 6 de junio tenemos sabiduría empresarial y tenemos ensayo de adulán y olivos El viernes 7 tenemos nuestro culto familiar Qué importante es poder trabajar la familia en medio de los ataques que el enemigo está dando en contra de la familia Y mire son unos ataques frontales y es por eso lo importante de recibir la instrucción De recibir esa palabra que nos va a poder hacer nosotros hacer frente a los ataques que el enemigo lance en contra de la familia Por eso le invitamos que se acerque verdad y si usted no tiene donde congregarse puede acercarse Porque aquí hay una casa que le espera, aquí hay una casa que con los brazos abiertos le espera A partir de las 6.30 pm y también tenemos ensayo de Adulán Kids El sábado 8 de junio tenemos intercesión a partir de las 6 de la mañana Hermano creemos que es importante levantarse y lo que es elevar esas peticiones a Dios Porque el mismo dijo que el estaba atento a escuchar las oraciones de sus hijos A escuchar las peticiones de sus hijos así que lo invitamos para que a partir de las 6 de la mañana Se pueda acercar y que juntos hagamos lo que es ese incienso agradable para el Señor Y también tenemos ensayo de nuestro legado por la tarde El domingo 9 de junio tenemos nuestras dos reuniones a partir de las 9 y a partir de las 3 pm Pero fíjese que es importante porque recuerde que esta semana que pasó verdad Tuvimos lo que es una visita profética y se trasladó lo que es la Santa Cena para este domingo 9 Así que es una oportunidad donde podemos acercarnos al Señor y poder decirle Señor nos acercamos y queremos entregarte estas cosas que sucedieron este mes Y que sea como un borrón y cuenta nueva Que sea un borrón y poder decir Señor yo ya no me acuerdo de eso Hoy vengo lo que es a tener una nueva oportunidad contigo Y estará de servicio el equipo A y el equipo J También es importante anunciarle verdad lo que es nuestro evento Soy de Cristo Mire yo creo que esa marca es importante porque nos marca lo que es la posesión que nosotros tenemos de él Ahí donde está en su caso usted puede decir yo soy de Cristo Y tenemos verdad lo que es el 28 y 29 de junio va a estar lo que es en Girona España Mire que bendición que llega verdad hasta tierras lejanas Esa esa habilitación esa marca que Dios nos ha dado de yo soy de Cristo Y del 1 al 4 tenemos lo que es nuestro congreso aquí en San Pedro Sul Aquí en nuestra casa Ebenecer Y del 15 al 16 de noviembre en Charlotte Estados Unidos Es importante también verdad lo que es las camisetas Ya está lo que es a la venta lo que es en el lobby de nuestra iglesia Hacer que sea parte de la bendición que Dios tiene para usted Ahí donde está le voy a invitar lo que es esta noche Que podamos elevar una oración y presentar este tiempo al Señor Para que Él se pueda manifestar y Él nos pueda hablar Yo no sé usted si tiene una expectativa de poder decir Dios hoy me va a hablar Si usted puede decir ahí en su casa en esta noche Dios me va a hablar Padre en el nombre de Jesús en esta noche Le damos gracias por tu bendición de lo que nos permite poder recibir tu palabra Señor Yo te presento Señor primeramente los diezmos Señor las ofrendas Que tus hijos Señor preparan Señor en el nombre de Jesús Que pueda ser una bendición Señor multiplicada Señor al ciento por uno Ya que ellos Señor dan de corazón con corazón alegre Señor en el nombre de Jesús Te presento este tiempo de palabra Espíritu Santo que por favor nos puedas hablar Que por favor Señor puedas sembrar esa semilla que llegue a nuestros corazones Y pueda dar frutos al ciento por uno Te presento Señor mi vida te presento mi boca te presento mi corazón Te presento mis pensamientos para que en este momento se unan a tus pensamientos Y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús amén y amén Anteriormente le decía que Dios nos había traído verdad una visita profética Y el cual creemos que fue un tiempo de mucha activación Y por qué le digo eso porque al final es una promesa que Dios tiene para su iglesia Que la iglesia debe de fluir en lo profético Me gustaba algo que decía nuestro pastor creo que la semana pasada o antepasada En uno de los programas de contacto que él decía que no podemos descuidar lo profético Que no podemos hacer a un lado lo profético aquello que viene de parte de Dios Y creo que esta semana fue para eso para que Dios trajera lo que es esa habilitación Para que Dios derramara lo que es su habilitación profética Y fíjese que hay algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta Porque la habilitación se dio, diga conmigo la habilitación se dio Ahora pero cómo voy a manejar yo la habilitación que Dios me ha dado No sé si usted se puede preguntar o tal vez usted ya se ha preguntado Se dio la habilitación de los dones, se dio la habilitación de Dios Pero ahora qué voy a hacer yo, cómo voy a manejar lo que Dios me depositó Y yo en esa noche yo quiero con la ayuda de Dios poder hablarle verdad Sobre administrando la habilitación profética Administrando la habilitación profética ¿Por qué le digo esto? Porque hay dos conceptos que nosotros manejamos Y una es ministración y administración ¿Qué es ministración? Es cuando Dios me da algo y yo lo pongo al servicio de otro Pero administración es cómo lo voy a manejar ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso es lo que Dios nos trae lo que es en esa noche Para poder saber cómo vamos a manejar De qué manera vamos a caminar a correr en este surco profético Y quiero que me acompañe al libro de Corintios en el capítulo 2 En el versículo 15 Y fíjese que la versión Reina Valera 60 La Biblia de las Américas es un versículo muy famoso Que todos conocemos porque esas versiones dicen Porque el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Pero fíjese que me llamó la atención Porque la versión Kadosh Bueno aquí tenemos la Biblia de las Américas Que dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas Pero fíjese que a mí me llamó la atención una versión Y es la versión Kadosh ¿Por qué le digo la versión Kadosh? Porque la versión Kadosh hay una frase que me llamó la atención Y es por eso que le digo Que cómo vamos a administrar la habilitación profética Cómo vamos a administrar lo nuevo que Dios trajo sobre nosotros Cómo vamos a poder fluir lo que Dios derramó Las habilitaciones que Dios trajo para nosotros Y fíjese que la versión Kadosh dice De modo que si alguno está unido con el Mesías Dice creación renovada es Lo viejo ha pasado Y fíjese que esto es lo que me llamó la atención de esta versión Dice contemplen lo que ha venido Y lo que ha venido esta versión dice Es fresco y nuevo Entonces desde aquí podemos comenzar Y podemos decir que lo que Dios ha traído Sobre nuestras vidas Sobre el ministerio Sobre la familia Sobre nuestra ciudad Es algo fresco y nuevo Ahora ¿Por qué le digo que debemos de administrar La habilitación profética? Fíjese que aquí hay algo que me llama mucho la atención Y es la palabra Cristo Tal vez ya sabe usted por dónde me voy a ir O qué es lo que le voy a decir en este momento Porque la palabra Cristo significa ungido Y ungido viene de unción Entonces lo que Dios derramó sobre nosotros Es una unción Lo que Dios derramó sobre nosotros Es una habilitación Entonces ya estamos ungidos Ya estamos habilitados Ya hay habilitación de parte de Dios ¿Y qué fue? Una habilitación profética Ahora usted me puede decir Hermano Pero cuando usted me habla de lo profético ¿A qué se refiere? Le voy a explicar a qué me refiero Cuando le digo de lo profético Porque cuando hablamos de lo profético Es hablar de lo inspirado de Dios Es hablar de la comunicación Que Dios tiene con su pueblo Es hablar de aquella forma como Dios habla Es ser homogéneo como Dios habla Entonces es importante que nosotros podamos entender Que cuando nosotros dejamos que la unción crezca Nuestra vida espiritual es de constante cosas nuevas Cuando nosotros dejamos que Dios crezca en nosotros Y que la unción, que la habilitación Que Dios ha derramado sobre nosotros ¿Sabe qué va a haber? Va a haber crecimiento Va a haber multiplicación Va a haber desarrollo Va a haber éxito Todo lo que usted quiera De parte de Dios Las cosas buenas Ahora Me llamó mucho la atención Como yo le estoy explicando Y le estoy diciendo Estoy poniendo cimiento Y llevo 10 minutos de introducción Porque ¿Cómo vamos a administrar Lo que Dios ha traído? Lo que Dios ha traído Lo nuevo Como leíamos en la Biblia K2 Que dice fresco y nuevo Mire Yo creo que todos anhelamos Y queremos algo nuevo de parte de Dios Y no solo son los dones Por ejemplo un nuevo vino Un nuevo aceite Un nuevo pan Que ese nuevo pan ¿Sabe de qué nos habla? De revelación De conocer las cosas que Dios tiene Esas son las cosas nuevas Que Dios trae Entonces Yo me fui a buscar A la palabra de Dios A quienes Dios le dio La habilidad de administrar Día conmigo Administrar Porque cuando nosotros miramos Que ellos administraron Vamos nosotros A poder saber Cómo manejar La habilitación profética Que Dios ha traído Sobre nosotros Entonces Acompáñenme lo que es Al número uno Y está en primera Primera de Reyes 3.28 No sé si Primera de Reyes 3.28 Aquí usted ya sabe De quién le voy a hablar Y le voy a hablar De un Salomón ¿Por qué? Dice Cuando todo Israel oyó Del juicio Que el Rey había pronunciado Temieron al Rey Porque vieron Que la sabiduría de Dios Ah Entonces ¿Cómo vamos a empezar? Lo que es Administrar la habilitación Que Dios hizo sobre nosotros Con sabiduría Y dice Vieron que la sabiduría De Dios estaba En Él ¿Pero para qué? Mire perdónenme Yo me muevo tanto ¿Para qué? Para administrar Para administrar Justicia Entonces Me llama mucho la atención Y aquí del primero Que le voy a hablar Déjenme anotar acá El primero Que le voy a hablar acá Es de Salomón Es de Salomón Es de Don Salomón Que le voy a hablar Ahora Si usted sabe Salomón Venía De una descendencia De un hombre Que era conforme Al corazón de Dios Y si usted se recuerda Lo hemos escuchado Muchas veces Dice que Salomón Tuvo un sueño Y en el sueño Como era joven Como era Ah Y esa es otra cosa Que perdónenme Que se me olvidó Decirle lo que es En la introducción Porque lo que quiero Hablar es ver De jóvenes Que fueron habilitados Y no es que solo Los jóvenes fuimos Fuimos Le digo yo Que fuimos Como que yo también Ya tengo más De mis 30 años Años por ahí Pero los jóvenes Bueno dicen que jóvenes Menos de 65 años Entonces Los jóvenes Como Dios Impartió lo que es Una habilitación Y aquí en Salomón Es uno de ellos Este era lo que es Un joven Que se sentía Incapaz ¿Sabe de qué? De recibir lo nuevo Y lo fresco Que Dios traía Y dice que estaba Lo que es en un sueño Usted lo puede leer Dice que estaba En un sueño Y se le aparece Se le aparece el Señor Y dice que Que él le dijo Señor Yo solo te pido Una cosa Que me des sabiduría Para poder guiar Para poder Administrar Justicia Al pueblo Entonces Salomón Vemos Que la característica Que él tuvo Para administrar La habilitación Que Dios trajo Sobre él ¿Sabe qué fue? Sabiduría Ahora Cuando nosotros Llegamos a esta historia Aquí en Primera De Reyes 328 Usted se recuerda Que había un juicio Habían lo que son Dos madres Y esas dos madres Dice que tenían Tenían un hijo Como que había Lo que es Un parto Había lo que es Un parto Y le nació Algo nuevo Diga conmigo Nació algo nuevo Y se da lo que es El nacimiento De algo nuevo Pero De una De las dos Murió lo que es El fruto Murió lo que es El niño Entonces dice Que la viveza De una Que fue lo que hizo Que cambió Lo que es Al niño Pero dice Que una Se dio cuenta Y empezó Lo que es Un relajo Usted sabe La historia Pero dice Que lo llevaron Donde Salomón Diga conmigo Donde Salomón Y dice que Salomón Empezó a escuchar A las dos partes Y hay un momento Donde Ok Voy a dictar Sentencia Que era lo que Había pedido Salomón Para administrar Al pueblo Sabiduría Diga conmigo Sabiduría Entonces Este Salomón Agarra lo que es La espada Y mire acá Acá mire lo que es Una espada Ay perdónenme Dicen que agarró Una espada Y con esta espada Dice él Que le dijo Ok vamos a hacer algo Vamos a partir El niño Y dice que Lo iba a partir Cuando La madre De Salomón Una de ellas De la que era madre Le dijo No, 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 no Así déjenlo Que mejor se quede ella Mire que interesante El corazón de madre No le importaba Que tal vez No iba a estar Con ella Pero con tal Que estuviera Vida Que estuviera Con vida Entonces Dice Dice la Biblia Que vino Que vino En Salomón La sabiduría Vino la sabiduría Y sabe que produjo Lo que es esta sabiduría Déjenme anotarle aquí Produjo Vida Produjo Vida Entonces Y aquí aprendemos algo Lo importante De cómo vamos a administrar La habilitación profética Con sabiduría Ahora usted me puede preguntar Hermano Pero que sabiduría Dice que la sabiduría Puede ser inteligencia Pero fíjese Que hubo algo Que me llamó la atención Y es sensibilidad Así dice lo que es Un diccionario En la palabra original Dice que es instrucción Entonces Queremos sabiduría Dejémonos instruir Queremos sabiduría Sentémonos a escuchar Palabra de Dios Sentémonos a leer La palabra de Dios Dice que significa Destreza Y dice que significa Habilidad Pero dice Que la sabiduría Es Y le voy a dar Este concepto Cualidad De buen juicio Desarrollada A partir De la experiencia La observación Y la reflexión Entonces Y tal vez Aquí Salomón No tenía experiencia Pero si pudo Tener observación Y en su corazón Pudo reflexionar Cuál era La decisión Correcta Necesitamos Esta sabiduría De parte de Dios Para que podamos ¿Sabe qué? Tomar decisiones Correctas Entonces Este hombre Permitió Que a través De la sabiduría Hubiera vida Y mire Es necesario Que nosotros Tengamos Esta sabiduría Esta habilitación Que la podamos Administrar De parte de Dios ¿Sabe para qué? Para que como dice El libro de Ezequiel En el capítulo 37 Que Dios llevó Lo que es al profeta Y dice que miró Muerte Miró destrucción Miró desorden Pero dice que La palabra profética Que Dios le dio Al profeta Ezequiel ¿Sabe qué trajo? Vida Porque se empezó A unir hueso Con hueso Entonces Lo primero que vemos Cómo vamos a administrar Y perdóneme Le voy a estar En esta noche Cincelando en su corazón Cómo vamos a administrar La habilitación Que Dios ha derramado Sobre nosotros Ok Acompáñenme al número 2 Por el tiempo Vemos en el libro De Daniel En el capítulo 6 En el versículo 2 Y esta es una versión LBD A mí me llamó la atención Esta versión Porque creo que Las otras versiones Dicen que eran Como unos gobernadores Dice que eran Como unos Que estaban De ayudantes Lo que es del rey Pero esta versión Entonces dice Para que el rey Pudiera administrar El reino En forma eficiente Entonces Ahora vamos Al número 2 Y vemos un hombre Que había recibido Una habilitación De parte de Dios Pero necesitaba Tener la forma De cómo Lo que es administrar En este caso Fue un rey Entonces aquí Vemos en el número 2 En el número 2 Vemos a Daniel Y que interesante Porque dicen Que la definición De Daniel Es juicio De Dios Es tener Lo que es Como un criterio Divino Pero fíjense Que lo que me llamó Mucho la atención Es que Este 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 Daniel Era un hombre Que tenía Lo que es una convicción De buscar a Dios Era un hombre Que por la excelencia Que Dios Le había dado Por la excelencia Para poder Administrar el reino Diga cómo Iba a administrar El reino Había levantado Lo que es envidia Entonces dice Que se levantaron Unos hombres Usted lo puede leer Ahí en la historia En En Genesis 6 2 Ves perdón En Daniel 6 2 Y dice Que se levantaron Lo que es Son los otros Dos gobernantes Para poder Meterle Como una trampa Lo que es a Daniel Y se fueron al rey Y dice Que le dijeron Rey Porque no pones Lo que es Un decreto Que todos Los que estén En el reino Te deben Lo que es De por unos días Dar solo a ti Lo que es adoración Entonces dice Que el rey Era como un poco Vanidoso Entonces dice Que le pareció Bien Lo que es la idea Entonces dice Que emitió Lo que es el decreto Pero Fíjese que Daniel Como sabía Usted se recuerda Que Daniel En el capítulo 1 Era De los que Quien Dios Había dicho Que era unos muchachos Dice que Sobresalían en todo Pero Daniel Dice que lo que hizo Fue que propuso En su corazón No contaminarse Con la comida del rey Entonces ya era Un joven Un joven Que llegó ¿Sabe con qué? Con un propósito Y era con el propósito De sobresalir Con las habilitaciones Que Dios le había dado Ahora Me llama mucho La atención Porque agarran Lo que es a Daniel Pero Daniel Sabe cómo Se pudo mantener En medio De la habilitación Que Dios Le había dado Y esto es bien Importante hermano Y por eso Como les decía Anteriormente En los anuncios Que no dejemos La oración Este hombre ¿Sabe qué tenía? Tenía lo que es oración Y mire Tenía lo que es oración ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al día Cree que usted oraba Daniel? Tres veces al día Lo que es oraba Y tal vez usted puede decir Lo que es ahí En esa noche ¿Verdad? Desayuno Almuerzo Y cena Oro Lo que es hermano No No se trata de eso Se trata de decir Señor Me quiero apartar Para ti Voy a cerrar Y dice que Daniel Cerraba lo que es La puerta Exterior Y abría lo que es La puerta Para estar con Dios Y dice que abría Lo que son las puertas Para lo que es estar Donde Para mirar Hacia Jerusalén Mire ¿Cómo vamos a administrar La habilitación Profética Que Dios derramó Lo que es este fin De semana Con nosotros? ¿Sabe qué? Con oración Porque la oración ¿Sabe qué nos hace? Mantener lo que es Ese contacto con Dios Mantener lo que es Esa línea De comunicación divina Donde vamos a decirle Señor ¿Qué opinas tú De esto? Eso es lo que es La oración Ahora Pero me llama mucho La atención Que por esa oración ¿Sabe qué sucedió? Lo metieron Lo que es Al calabozo Diríamos en este pueblo Pero ¿Sabe qué fue Lo que hizo? Mire hermano Lo poderoso Que es la oración Pudo lo que es Administrar Lo que Dios Le había dado ¿Por qué? Porque él tenía oración Pero esta oración Provocó algo En el mundo espiritual ¿Y sabe qué es? Que fuera liberado De los leones Entonces ¿Qué fue Lo que le trajo aquí? Liberación De ataques Liberación De ataques ¿Pero ataques de quién? De león Dice la Biblia Que el diablo Anda como león Rugiente Buscando a quién Devorar Mire peor ahora Que las habilitaciones Que Dios hizo Ahora somos Más visibles Lo que es Al enemigo Pero fíjense Que es bien importante Porque ninguna Situación difícil Que pasemos Debe de afectar Nuestra vida Devocional Con el Señor Este hombre Lo que es Estuvo en medio Lo que es de ataques Pero en ningún Momento Cedió A los ataques Del enemigo Sino que Él se pudo Mantener firme Y pudo decir No yo voy a Seguir orando Yo voy a Seguir teniendo Mi vida Devocional Y como tenía Su vida Devocional ¿Sabe qué Dios Hizo? Lo liberó ¿De qué? De los ataques De león Entonces Vamos aprendiendo Y cómo vamos A administrar Lo que Dios Nos ha dado Las habilitaciones Que Dios Trajo Con sabiduría Con oración Ok Acompáñenme Al número 3 Ok Vamos al número 3 Fíjese Perdón Me voy Ahorita que ven Que me acuerdo Aquí de león Se acuerda Lo que es En primeras reyes En el capítulo 3 Si usted lo puede leer Dice que había Un joven Algunas versiones Dice un profeta Joven Pero ¿Sabe qué? ¿Quién ¿Quién devoró El ministerio De ese profeta Joven? Y tal vez Tenía ministerio Primario Pero ¿Sabe qué? Un león Por desobediencia Eso fue lo que No quería No quería Pasar al siguiente Punto Y decirle esto Porque el león El diablo Que el Señor Lo reprenda ¿Sabe qué quiere? Inhabilitar Tu destino Profético Pero no Vamos a dejar Que sea Que se Que se pueda ¿Verdad? El enemigo Dar ese gusto No Porque nosotros Estamos dentro De los propósitos De Dios Génesis 39 6 La versión NBD Génesis 39 6 Por esa razón Potifar Dice que le entregó La responsabilidad De administrar Ok De administrar Todas sus posesiones Dice Potifar no tenía Nada de qué Preocuparse Si no De comer De comer Como diríamos Muchos aquí ¿Verdad? ¿De qué se preocupa Este hermano? De comer Dice Algunos Se les ha de ver Más que otros Por la bendición Que tienen En su estómago Entonces dice Además de las Cualidades Mencionadas Dice que José era un joven Bien parecido Como los jóvenes Que están acá Ayudándonos hoy En esta noche ¿Verdad? Jóvenes bien Parecidos Entonces aquí Vemos lo que es Una historia De un hombre Que tenía Lo que es Una comisión Díaz conmigo Tenía lo que es Una comisión Y aquí Vamos a hablar De un José Ok Aquí vamos a hablar De José 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 Que muchos Estudiosos Lo llaman Como el Balcalón Como el Señor de los sueños Como un hombre Que tenía Lo que es Esa Esa Visión Ir más allá De poder Soñar ¿Verdad? Y mire Hemos aprendido Que la materia Prima Que Dios usa Para hacer Grandes cosas Que es Los sueños Entonces tal vez Tú no has logrado Grandes cosas ¿Por qué? Porque no has soñado Entonces ¿Pero qué Es lo que quiero Hacer en esa noche? Decirte que Vayamos en pos De los sueños Que Dios nos hace Ahora Este hombre José Bueno un joven También Perdón Un joven Un joven Que fue llamado Desde niño Con un propósito Sus hermanos Lo despreciaron Lo vendieron Querían ¿Sabe qué? Dice que lo tiraron A un pozo Algunos dicen Que lo creían muerto Su padre Lo creía muerto Y qué ¿Qué era lo que querían Hacer ellos? Los hermanos De José ¿Qué querían hacer? Inhabilitar Lo que Dios Había depositado En él Hay gente En tu vida Que se va a querer Acercar Pero para inhabilitar Pero para inhabilitar Las cosas grandes Que Dios Tiene para ti Pero En ese tiempo Hermano Hemos recibido Habilitación De Dios Y debemos De seguir En pos De los sueños Que Dios Nos ha dado Ahora Me llama mucho La atención Porque dice Verdad Que Acompáñenme Lo que es A Génesis 39 3 3 versículos Antes Y dice Y vio su amo Que el Señor Estaba con él Y que el Señor Hacía prosperar Y es aquí Donde me llamó La atención En su mano Todo Lo que hacía Entonces ¿Cómo vamos A administrar La habilitación Que Dios Nos ha dado? ¿Sabe con qué? Con diligencia Entonces Vamos a ver Ahora ¿Cómo la vamos A administrar? Con diligencia ¿Qué diligencia? ¿Para usted Qué diligencia? Diligencia Es que el Señor Le diga algo Hace esto Lo hacemos Tengo esto Fresquito Porque Hace poco Lo estuve Enseñando En un lugar Y es Deuteronomio 28 1 Deuteronomio 28 1 Dice Si escuchas Diligentemente La voz del Señor Todo lo que haga Va a ser bendecido Y empieza a hablar Ahí de las bendiciones ¿Verdad? Y etc Pero ¿sabe qué es? Es diligencia José tenía diligencia Entonces como tenía Diligencia ¿Sabe qué es lo que Dios Le dio? Todo lo que hacía José ¿Sabe qué era? Era próspero Entonces tenía Prosperidad Y no lo quiero tomar No lo quiero tomar Económicamente Porque tal vez Alguien puede Ah ya vienen Hablando de dinero Eso No Porque prosperidad En el original De tus vecinos Hacia adelante Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Entonces Pero hay otra Característica Que me llamó La atención En José Porque dice En Génesis 39 4 Así encontró José Gracia Ante sus ojos Y llegó a ser Su siervo personal Y lo hizo mayordomo Sobre su casa Y entregó en sus manos Todo lo que poseía Ahora ¿Qué era lo que José Tenía? Tenía gracia Mire Y qué bonito Es decir Que la gracia de Dios Está con alguien ¿Verdad? Porque se echa de ver En el rostro No sé si usted Se ha encontrado Con gente Que parece un limón Pero un limón De aquellos Que son amargos Pero hay gente Que a uno Le inspira Lo que es una seguridad Una gracia ¿Sabe qué es? Esa es gracia ¿Sabe qué es esa gente? Que tiene diligencia Entonces Vamos aprendiendo En ese tiempo ¿Y sabe qué? ¿Cómo vamos a administrar Las habilitaciones proféticas Que Dios ha dado? Con diligencia Ok Éxodo 18 13 Acompáñenme Éxodo 18 13 Le voy a leer La versión Pechita 2015 Ok Aconteció el siguiente día Que Moisés Se sentó ¿A qué se sentó Moisés? A administrar Justicia Al pueblo Y la gente Permanecía Delante de Moisés Desde la mañana Hasta el anochecer O sea que Ellos solo querían ¿Con quién? Con Moisés Ellos solo querían Con el pastor Ellos solo querían Estar con el Más alto rango Que había Lo que es de autoridad Lo que es ahí Entonces Me llama mucho La atención Esta historia Porque Dios Tenía lo que es Un propósito Con un niño Y es con Moisés Y usted sabe El ataque Que se le dio Lo que es a A Moisés Que desde Inicio ¿Sabe qué querían hacer? Matar el propósito De Moisés Creo que En Hebreos 11 Una hermana Me envió Lo que es el versículo Y me llamó Mucho la atención Y dice Que su madre Dice Cuidaban Porque Dios Ya tenía Lo que es A Moisés Como un profeta Entonces Me llama mucho La atención Porque había Lo que es Ya una comisión Había lo que es Una habilitación Que Dios tenía Para Moisés Y era que fuera Lo que es un profeta Y el mismo Moisés Es el que establece En números 11 29 Que él tenía Lo que es un anhelo En la Biblia Al día Dice Pero si mi deseo Es que todo el pueblo Profetizara Ese era lo que es El anhelo Y sabe qué Yo creo que ese es El anhelo Que nuestro pastor Tenía lo que es Con la visita Del profeta Ronnie Que hubieran ¿Sabe qué? Que hubieran Habilitaciones proféticas Y eso fue lo que sucedió Habilitaciones proféticas Pero ahora ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo vamos a administrar Las habilitaciones Proféticas de Dios? Entonces aquí le hablé Vamos a ver De un Moisés Acompáñenme Lo que es Vamos al número 4 Moisés El moyo Creo que lleva tilde Ok Ahora Este Moisés Dios lo guardó De los ataques Del enemigo Pero Dice acá Que toda la gente Permanecía Desde la mañana Hasta el anochecer ¿A quién le dedicaba Todo el tiempo Moisés? ¿A quién? ¿Con quién pasaba Moisés Todo el tiempo? Con los hermanos ¿Sabe qué? Perdóneme Y tal vez no me jalan Las orejas después Por lo que voy a decir Pero pasaba De lunes a domingo En la iglesia Y descuidaba ¿Y descuidaba qué? La familia Entonces viene Getro Y Getro Es la excelencia Diga conmigo La excelencia Entonces la excelencia Viene Y le da La forma Correcta De cómo Administrar Entonces viene Y le dice Pero te estás Cargando Si tú quieres Administrar Busca hombres Que te van Lo que es A poder ayudar Para llevar La carga De este pueblo Porque aquí Moisés Llevaba la carga Todo Toda él Del pueblo Pero viene La excelencia Viene Getro Con la excelencia Y sabe ¿Qué le dice? Empieza A delegar Empieza Lo que es A buscar Hombres Que te van A servir Para que tú Puedas Descansar Un poco Y puedas Pasar tiempo Con la familia Por eso Como le decía Mañana miércoles No tenemos Ninguna actividad En la iglesia Pase con su familia Disfrute con su familia Vaya lo que es Al cine Vaya lo que es A algún lugar Pero es importante Lo que es el tiempo En familia Ahora Me llama mucho La atención Porque si usted lee Éxodo 18 19 Dice que le habla Getro Y le dice Getro significa Excelencia Entonces dice Ahora escúchame Que yo Que iba a ser Él Te iba a aconsejar Te iba a dar Un consejo Entonces ¿Cómo vamos a administrar La habilitación Profética Que Dios Que Dios nos ha dado? Y mira Yo acá Lo anoté ¿Sabe con qué? Con consejo Entonces aquí ponemos Consejo Y qué nos marca Y somete Y somete Perdón Los asuntos Aquí ¿Sabe por qué? Porque una delegación Porque una delegación Apropiada Puede traer Puede multiplicar Su eficiencia A la vez Que le dan Otra oportunidad De crecer Entonces ¿Qué era lo que quería? Moisés Hacerlo todo Por ejemplo Lo que es dentro De las habilitaciones Dios derramó Muchos dones Y por En ese derramamiento No es que el don tuyo O el don mío Sea más importante No Nos necesitamos Lo que es uno a otro ¿Sabe qué? Para que haya crecimiento Ahora Nadie por sí solo Puede hacer Grandes cosas Vuelvo y le repito eso Nadie por sí solo Puede hacer Grandes cosas Necesita estar En unidad Necesita Lo que es estar En unidad Entonces Si hay Hay consejo ¿Qué es lo que va a traer aquí? Va a traer Crecimiento Va a traer Crecimiento Crecimiento O multiplicación Como usted le pueda poner Entonces Ya Dios Derramó lo que es un don Ya Dios Se habilitó Lo que es un don Ahora ¿Cómo lo vas a administrar? Acércate a las personas Que son expertos En eso Y que ellos Te brinden Lo que es un don Consejo Como ellos Lo administran Empieza a recibir Empieza lo que es A formarte Empieza a desarrollarte Y Dios Te va a ir Multiplicando Dios te va a ir Dando más Dios Va a ir En crecimiento Sobre tu vida ¿Crecimiento qué? Los dones Ok La base Del crecimiento Y la multiplicación ¿Sabe dónde está? En la unidad La unidad Hermano Miren No solo es algo Simple O no es una frase Tampoco Y sé que la unidad No es fácil Pero queremos crecimiento Debe de haber unidad Y eso es lo que Dios Ha establecido Lo que es en nuestro Ministerio Ok Acompáñenme lo que es A Primera de Corintios 4.1 Primera de Corintios 4.1 Y tal vez este versículo Usted ya lo sabe Pero vamos a darle Lo que es un Un pincelazo Porque Es importante Que nosotros Tengamos Claro Que es lo que Dios Está haciendo con nosotros En este tiempo La versión Al día Dice Que todos nos consideren Servidores de Cristo Servidores de Cristo Pero encargados De administrar Los misterios De Dios Diga conmigo Los misterios De Dios Ahora Pero en el 2 Dice No sé si me pueden poner El 2 Ahora bien Además Ya decíamos Que nos consideraran A nosotros Como servidores Pero a la vez Administradores De los De los De los misterios De Dios Pero en este En el versículo Dice Ahora bien Además se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado Fiel Entonces Vemos aquí ahora Al apóstol Pablo Acompáñenme Vamos a ver Vamos a poner acá El número 5 Pablo Y Pablo Dice Que los administradores Deben de ser Hallado Fiel Entonces aquí Que es lo que vamos A poner Fidelidad Usted puede decir Si hermano Yo tengo Fidelidad A Dios Pero pregunta es Con las habilitaciones Que Dios Te da Como eres Con tu pastor Como eres Con tu anciano Como eres Con tu diácono Como eres Con tu líder Eres fiel Y mire Cuando el anciano Cuando el pastor Está cerca Todos En fiel Pero cuando No está tu anciano No está tu pastor No está tu diácono Sigues mostrando La misma fidelidad Por eso El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Esto encarga A hombres Fieles Debe de haber Fidelidad Más que una Actitud O más Que haya Lo que es Una habilidad ¿Sabe Que debe De haber Debe de haber Fidelidad Fíjese Que me llama Mucho la atención Porque los frutos De la fidelidad Hacen que lo débil Reciba la manifestación Del poder De Dios Vuelvo y le repito Eso Los frutos De la fidelidad Hacen que lo débil Reciba la manifestación Del poder De Dios ¿Por qué le digo esto? Porque vienen Ahí mismo Acompáñenme A 1 Corintios 4.19 A 4.19 Pero iré a vosotros Pronto Si el Señor Quiere Y conocerá No las palabras De los arrogantes Sino su poder Entonces Aquí habla Pablo Y dice No las palabras De los arrogantes La fidelidad A Dios Va marcada ¿Sabe por qué? Por humildad Y miren Ya lo que Dios Las habilitaciones Que Dios nos dio No es para andar Con un caminadito De pavo real No es andar diciendo Mira vos Que Dios a mí Me habilitó Con el profeta Ronnie Con cinco dones No No es necesario Muchas veces Alardear De las cosas Que tenemos en Dios Sino que es importante Poder 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 manejar Con humildad Lo que Dios Día El 20 Y es aquí Lo importante Lo que es del 1 Corintios 4 20 No sé si lo tenemos Ahí El 20 Pero que el 20 Dice Porque el reino De Dios No consiste En palabra Sino que consiste En poder Entonces El apóstol Pablo Viene hablando En el versículo 1 Y dice Que todos Nos consideren Servidores de Cristo Encargados De administrar Los misterios De Dios Y después Dice Que debe De haber Fidelidad Pero el apóstol Pablo Cierra aquí Y dice Porque el reino De Dios No consiste En palabra Sino que consiste En lo que es En poder Entonces La fidelidad Que nos va a dar Si nosotros Administramos La habilitación Que Dios Ha dado En fidelidad Sabe Que nos va a dar Dios Poder Y no un poder Como un gobernante Terrenal hermano No Nosotros no queremos Ese poder Nosotros queremos El poder de Dios Que ese poder Que cuando nosotros Oramos por un endemoniado Pueda salir En el nombre de Jesús Que cuando nosotros Impongamos la mano Por un enfermo Puede haber sanidad Eso es poder Pero va marcado ¿Sabe por qué? Por fidelidad De cómo vamos A administrar Las habilitaciones Que Dios Nos ha dado Ese tiempo Con fidelidad Y si hay fidelidad Va a haber poder Ahora Las activaciones Espirituales Se reciben En debilidad Pero se mantienen En humildad ¿Quieres mantener Las habilitaciones Que Dios Te ha dado? No te la tires De la última Coca-Cola Del desierto No Con un corazón Humilde Porque así es Que se mantienen Las cosas Que Dios Da En humildad O con humildad Ok Acompáñenme Lo que es A segunda De crónicas 31-14 Ok Tenemos buen tiempo Yo siento Que voy corriendo Y más bien Pienso que ya llevo Como una hora Pero Vamos bien Con el tiempo Ok Segunda De crónicas 31-14 La Biblia BPD El Levita Coré Hijo de Imna Guardián De las puertas Del oriente Estaba encargado De las ofrendas Voluntarias Hechas a Dios Para administrar Día conmigo Para administrar Las ofrendas Del Señor Y mire que bonito Dice esta versión Y los dones ¿Cómo son? Los dones Humanos Los dones Del hermano Tal Los dones No Dice Los dones Santísimos Y fíjense Que esta versión Me llamó la atención Porque aquí nosotros Debemos de entender Algo Y tener claro Que los dones Son de Dios Y los dones Se reciben Por gracia Las habilitaciones Se reciben Por gracia Entonces aquí vamos A ver Al número 6 Vamos a ver A Coré Vamos a ver A Coré Y fíjense que Tal vez usted Está pensando Lo mismo que yo Pensé Cuando miré Lo que es Este versículo Porque tal vez Usted puede estar Hablando que es El Coré De aquel que se Reveló contra Moisés No Este es otro Coré Y fíjense que Me llamó mucho La atención Ver a este hombre Porque dice Que estaba Para administrar Las ofrendas Del Señor Pero también Estaba para Administrar Los dones Los dones Que vienen Del cielo Y miren La Biblia dice Porque toda buena Dádiva Y todo don Perfecto ¿De dónde Provienen? Provienen Del Padre De las luces Provienen Lo que es De nuestro Padre Celestial Entonces este hombre Recibe lo que es Esa habilitación Para poder Administrar Los dones Los dones Santísimos Pero fíjense Que me llamó Mucho la atención El significado De Coré Y dice Que Coré Dice Que el significado Es calvicie Dice Que significa Hielo Dice Que significa Helado Dice Que significa Calvo Y también Dice Y este es Lo importante Que me llamó La atención Aquí por Por lo que dice Acá Y los dones Santísimos Porque dice Que es uno Que proclama Ah Entonces fue Alguien Que recibió Lo que es Una habilitación Profética Es alguien Que recibió Una habilitación De Dios Con los dones Recibió Lo que es Una comisión Recibió La confianza De parte De Dios Para poder Recibir Los dones Y poder Administrarlo Entonces Aquí en él Me llama mucho La atención Porque lo quiero Llevar a algo Que me llamó La atención Cuando yo Miré esto De calvo Me llamó Me llamó Algo la atención Porque hay un profeta Que le dijeron Calvo Dice que le dijeron Sube calvo Sube calvo Y yo Usted sabe Que le estoy hablando De liceo Pero no le quiero Hablar de liceo Sino que quiero No sé si me puede Poner ahí Levíticos 1338 Porque aquí Desde el capítulo Uno El Dios Le empieza a dar Ciertas instrucciones Sobre la lepra Y fíjese Que aquí Usted lo puede leer Y lo puede comparar Hay dos manifestaciones De la lepra Que cuando Cuando se declaraba Alguien Lo que es puro O cuando se Declaraba Alguien Inmundo A causa De la lepra Pero dice Dice Levítico 1338 Cuando un hombre O una mujer Tenga manchas Lustrosas En la piel De su cuerpo Mancha blanca Lustrosa El siguiente Versículo El 39 No sé si lo tenemos ahí Si no acá Acá lo tengo yo Ok Dice El sacerdote Las examinará Y si las manchas Lustrosas En la piel De su cuerpo Son de color Blanquecino Es encema Que ha brotado En la piel Fíjese bien Dice Se lo vuelvo a leer El sacerdote Las examinará A quien va a examinar A quien tenga Lo que son Manchas Blancas Pero son lustrosas Dice El sacerdote Las examinará Y si las manchas Lustrosas En la piel De su cuerpo Son de color Blanquecino Es encema Ah entonces Ya voy a marcar La diferencia Después De lo que le quiero Trasladar Que ha brotado En la piel La persona Es limpia La persona Es pura Pero dice Dice el siguiente El 40 Si un hombre Y es aquí Recuerde Decíamos que Coré significa Que era calvo Dice que significa Lo que es Era calvicie Que no tenía Lo que es Pelo Pero dice Pero si en la calva Ok Perdón Si un hombre El 40 Si un hombre Pierde el pelo De la cabeza Es calvo Pero Como iba a ser Este hombre Limpio Iba a ser limpio Y dice Dice el siguiente El 41 Y si su cabeza Pierde el pelo Por delante Y por los lados Es calvo En la frente Es limpio Pero si en la calva De la cabeza O de la frente Ajá Dice Aparece una infección Blanca Rojiza Como era La anterior Dice que era Una enzima Encina Dice Si no me equivoco Dice que era Manchas Pero dice que era Enzema Perdón Que ha brotado En la piel Pero aquí Dice Ok Ok Si vamos a ver Si una infección Rojiza Ok Aquí dice Pero si en la calva De la cabeza O de la frente Aparece una infección Blanca Blanca rojiza Ah Aquí es lepra Pero en la anterior No dice que era lepra Entonces aquí si tenía Lo que es una contaminación Hermano Y la lepra Que es Es una contaminación En la carne Pero aquí Este core Entonces lo que nos marca Sabe que es Es una limpieza Déjenme ver Yo creo que si le puse limpieza No Le puse pureza Bueno que es lo mismo ¿Verdad? Pero aquí dice que es Pureza O sabe que es Yo si le pudiera Haber puesto Santidad Necesitamos tener Santidad Para poder administrar Lo que Dios Nos ha dado Entonces Pero dice El El 44 Dice Su infección Sabe a donde Iba a estar En la cabeza Y miren Nuestro pastor Nos ha enseñado Por mucho tiempo Que todo radica Sabe que La victoria O la derrota De alguien Sabe donde está En la cabeza Entonces me llamó Mucho la atención Porque dice Que este core Era hijo De Igná Igná Y usted me puede decir Pero que tiene que ver Igná Sabe que significa Lo que es Igná Dice Sea el Preservado Entonces Si va a haber Pureza Sabe que va a haber Va a haber Preservación Va a haber Preservación Va a haber Preservación Y mire Esto es bien importante Se acuerda De un José Dice que a José Lo vendieron Y todo Pero el mismo José Dice Tranquilos No se preocupen Porque para Preservación Me ha enviado Dios Para que Dios Habilitó lo que es a José Para preservación Para que Dios Habilitó lo que es a Coré Para que hubiera Lo que es Preservación Pero como se iba a administrar Con pureza Y mire Sabe que es Lo que yo miro aquí Por ejemplo La sabiduría La oración La diligencia El consejo La fidelidad Y la pureza Demandas Porque al que más Se le da Más se le demanda Entonces ya vemos Por ejemplo Este Coré Que dice Verdad Que significa Lo que es Que era alguien Calvo Pero alguien Que proclamaba Alguien que había sido Destinado por parte de Dios Para poder administrar Los dones santísimos Imagínense Que tremendo es Porque dice Que era Dones santísimos Entonces Que es preservar Que significa Lo que es preservar Dice que significa Resguardar Anticipadamente A alguien O algo De algún Daño O peligro Proteger Cuidar Mantener Conservar Asegurar Defender Resguardar Perpetuar Y amparar Entonces Sabe Que es esto De preservación Es como Un blindaje Espiritual Y eso Que es Es la santidad Y aquí Lo quiero Lo quiero unir Un poco Acá con Daniel Sabe Daniel Que tuvo Blindaje Espiritual De los leones Porque no Encontraron Olor a carne Si pudieran Estar en una Fosa De leones Que Que olor A carne Que olor Perdón Sentirían Olor A carne O serías Preservado O serías Preservado Ok Acompáñenme A Zacarías 3 7 Ya vamos A ir Terminando Zacarías 3 7 La versión Castilian Así dice Jehová Sebaot O sea Dice La Biblia Normal Así dice Jehová De los ejércitos Así dice Lo que es La versión Normal Si vas Por mis Caminos Y cumples Mis preceptos Tú Administrarás Mi casa Tú Administrarás Mi casa Y guardarás Mis atros Y yo te Concederé Un lugar Entre Estos Que están Aquí Fíjense Que ahorita Ahorita Que leía Esto Me llama La atención Porque dice Tú Administrarás Mi casa Usted Me puede Decir Hermano Pero Que tiene Que ver Eso Y viene Eso A mi Corazón Ahorita Se lo Voy A decir Su Vida Es Templo Y morada Del Espíritu Santo Su Vida Es Casa Entonces Pero Mi Pregunta Es Y Eso No Lo Tenía En el Bosqueo Pero Se Lo Voy A Decir Cómo Administra Su Cuerpo Cómo Administra El Templo Y morada Del Espíritu Santo Allí Se lo Dejo Para que Usted Lo Pueda Ver Y Regreso Lo Que es Acá Ahora Me llama Mucho La Atención Porque Aquí Está Hablando Lo Que es De Un Hombre Y Es De Un Sumo Sacerdote Usted Puede Leer Lo Que es La Historia En Zacarías 3 7 Entonces Aquí Está Hablando Ya Está Hablando De Un Josué Está Hablando De Un Sumo Sacerdote Que Si usted Lee Versículos Anteriores Se va A dar Cuenta Que Dice Que Estaba Con Vestiduras Viles Que Dice Que Estaba Como Que Encontraron En el Vestidura Que Estaban Sucia Y Cuando Hay Vestidura Sucia Recuerda Que El Enemigo Se Puede Tomar Son Puertas Abiertas Que El Enemigo Puede Tomar Pero Dice Que Vino Lo Que Es El Señor Y Dice Que Lo Tomó Y Dice De Él Es Que Dicen Que Él Era Dice Que Él Fue Como Un Tizón Arrebatado De Donde Del Fuego Y Esto Es Una Referencia A Nuestro Señor Jesús Pero No Me Quiero Detener Ahí No Se Si El 8 Dice Escucha Pues Sumo Sacerdote Josué Tú Y Los Compañeros Que Se Sienten En Tu Presencia Pues Son Hombres De Presagio Mirad Que Haré Venir A Mi Siervo Esta Versión Dice Hermen Pero La Biblia 60 Y La Biblia De Las Américas Dice El Renuevo ¿Sabe Que? Vuelvo Y Repito Que Era Lo Que Decíamos De Segunda De Corintios Dios 15 La Versión K2 Que Era Algo Nuevo Que Era Algo Fresco Y Nuevo ¿Sabe Que Es Eso Es Algo Que Está Brotando Eso Es Algo Nuevo Que Dios Está Derramando Y Ese Era Es Era La Profecía Que Se Estaba Declarando Acerca Del Renuevo Que Venía Algo Nuevo Que Con Cristo Venía Lo Que Es Una Nueva Dispensación Por Eso Acá Corintios 2 15 Dice Si Alguien Está Unido Lo Al Al Mesías Si Alguien Está Unido Lo Que Es Al Ungido Va A Recibir Lo Que Es Una Habilitación Profética Pero Es Importante Que Lo Sepa Administrar Ahora Me Llama Mucho La Atención Aquí Porque Dice En Este Dice No Se Si Me Pueden Poner El Anterior Porque Hay Algo Que Quiero Que Quiero Que Quiero Resaltar El 7 Dice Así Dice Si Vas Por Mis Caminos Y Cumples Aquí Me Llamó La Atención Si Vas Por Mis Caminos Y Cumples Mis Preceptos Entonces Aquí Cómo Vamos A Administrar La Habilitación Si Cumples Mis Preceptos Sabe Que Es Esto Hermano Y Que Bonito Como Dios Marca Todo Obediencia 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 Mira Que Que Bonito Es Porque La Obediencia Sabe Que Nos Marca Límites La Obediencia Sabe Que Nos Marca Que Podemos Hacer Y Que No Podemos Hacer Ahora Pero Lo Que Me Llama La Atención Es Lo Que Dice Administrar Mi Casa Y Guardar Mis Atrios Y Yo Te Concederé Un Lugar Entonces Aquí Es Importante Ya Vamos A Ir Cerrando Sabe Que Nos Marca Esto Ubicación Hay Mucha Gente Hay Mucha Gente Que En La Iglesia Busca Posición Y No Ubicación Donde Tú Estás A La Iglesia Donde Tú Vaya Más Que Una Posición Busca Ubicación Porque La Ubicación Sabe Que Nos Permite Poder Fluir De Acuerdo A Lo Que Dios Tiene Establecido Poder Fluir En Lo Que Dios Ha Dicho Que Debemos De Hacer Entonces Pero Es Importante Porque Si Tienes Ubicación Dios Te Va Dar Posición Pero Hay Gente Que Lo Su 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 Caminar Porque Se Olvidan Lo Importante Que Es La Obediencia Mire Voy A Voy A Voy A Cerrar En Esta En Esta Noche Y Antes De Poder Concluir Quiero Quiero Decirle Eso Porque Nuestra Ubicación Debe Estar De Acuerdo A Nuestra Posición Hermano Cristo Ya Le Ha Dado Una Posición A Usted Pero Espere Lo Que Es El Tiempo Porque Cuando Nosotros Hablamos De Posición ¿Sabe Que Hablamos? Hablamos Como De Un Reconocimiento Que Dios Puede Hacer Pero Antes Que Venga Ese Reconocimiento Que Debe De Haber Obediencia Y Ubicación Dios Ha Abierto Lo Que Es Un Nuevo Portal Profético Dios Ha Abierto Lo Que Debemos De Andar En Pos De El Mire Acompáñenme Lo Que Esa Segunda De Corintios 3 6 Con Esto Voy A Cerrar Segunda Corintios 3 6 Solo Con Este Versículo Voy A Leer Él Nos Capacitó Diga Conmigo Él Nos Capacitó Porque No Fue El Hombre Que Trajo La Habilitación No Fue Dios Dios Nos Capacitó Puede Decir En Esta No Dios Me Capacitó Él Nos Capacitó Pero Para Qué Para Administrar Una Alianza Vieja Una Alianza Allá Que Estaba En El Olvido No Dice Que Nos Capacitó Para Administrar Algo Nuevo Y Que Es Lo Que Dice Corintios 2 15 La Kadosh Que Dios Trajo Algo Nuevo Dice Esa Versión Contemplen Lo Nuevo Que Dios Ha Traído Contemplen Lo Fresco Que Dios Ha Traído Y Dice Porque No Se Apoya En La Letra El Evangelio De Dios Decíamos Decíamos Acá En Pablo Que Decía El Evangelio Que Es Poder De Dios El Evangelio No Es Cualquier Cosa Es Poder De Dios Entonces Pero No Tiene Que Ser En La Letra Si No En El Espíritu Porque La Letra Mata Pero El Espíritu Vivifica Ha Sido Lo Que Es Una Noche Donde Quiero Dejarle Bien Cincelado En Su Corazón Cómo Poder Administrar Lo Que Dios Le Ha Dado Cómo Poder Manejar Las Habilitaciones Que Dios Ha Dado Vemos A Un Salomón Que Debe Ser Con Sabiduría Un Daniel Con Oración Un José Con Diligencia Un Moisés Con Consejo Con Gente Que Sabe Más Que Uno Con Gente Que Le Puede Edificar Como Decía El Profeta Ronnie Debemos De Buscar Gente Que Nos Va A Poder Ser De Edificación Ser Gente Que Nos Va A Más Allá De Lo Que Nos Hemos Logrado Pablo Con Fidelidad Coré Con Pureza Y Josué Con Obediencia Porque Este Josué Sabe Que Nos Marca La Ubicación Padre En El Nombre De Jesús En Esa Noche Hemos Predicado Tu Buena Palabra Ahí Donde Está Usted Abra Su Boca Y Dígale Señor Gracias Gracias Por Las Habilitaciones Que Tú Hiciste Conmigo Gracias Señor Por Este Fin De Semana Donde Tú Trajiste Tu Derramamiento Profético Sabe Qué es Lo Que Yo Siento Lo Que Es Esta Noche Es Como Ponerle Una Tapa Ponerle Lo Que Es Un Sello A Lo Que Dios Hizo Este Fin De Semana Sabe Que Es Esto Es Como Poder Decir Que Ya Dios Te Trajo La Habilitación Ahora Ve Por Esto Ahora Sigue Con Sabiduría Con Oración Con 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 Consejo Con Fidelidad Con 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 Obediencia En El Nombre De Jesús Padre Te Rogamos Y Te Suplicamos Que Nos Ayudes Y Que Podamos Señor Seguir En Pos De Lo Que Tú Has Establecido De Nosotros Que No Nos Podamos Señor Desviar Ni A Derecha Ni A Izquierda Si Hay Alguien Que Quiere Aceptar Escuchó Lo Y Tal Vez Tú Dices Pero Yo No Estuve Lo Que Es El Sábado Ni El Domingo No Dios Te Puede Habilitar Dios Se Puede Derramar Sobre Ti En Esta Noche Y Él Puede Traer Estas Habilitaciones También En El Nombre De Jesús Espíritu Santo Por Toca Que Seas Tú Señor Insertando Que Seas Tú Implantando Señor Esta Palabra En Nuestros Corazones Señor Y Que Podemos Andar Por Ellos Y Que Podamos Tener Claro Señor Que Al Que Más Se Le Da Más Se Le Demanda Y Que Nosotros Señor Vamos A Tratar De Ser Fieles A Lo Que Tú Has Establecido Para Nosotros En Este Tiempo Y Sobre Todo Señor Estar En La Obediencia Señor Que Tú Demandas En El Nombre De Jesús Señor Por Favor Ayúdanos Edifícanos Señor Permítenos Ser Fuente De Edificación En Todo Momento En Todo Tiempo Y Seguir Disfrutando Lo Nuevo Que Tú Has Establecido Para Ese Tiempo Para Nuestro Ministerio En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Que Dios Me Le Bendiga Que Dios Le Guarde Y Le Esperamos El Viernes En Nuestra Reunión Presencial A Partir De Las 6 30 En Nuestra Reunión Familiar